Muy buenas gente, aquí estamos de nuevo con Drug Dealer Simulator y nada, vamos a ver en este capítulo como ya empezamos a cultivar el interior también lo puedo hacer en el exterior, que oye, pues puedo incluso probar de poner algo por ahí fuera nos viene hoy un pequeño mensajito que ya estaba disponible en la compra y tal de semillas así que nada, vamos a verlo, así que debería de ser aquí, pero bueno ahí tenemos como podemos ver un nuevo colega aquí, vale, dice algunos tazones, ha hablado de donos de la tienda de muebles que tiene algunos tazones, o sea, tiestos, lámparas UV, filtros y cosas así vale, con este podemos solicitar ya pedir una cita vale, ¿qué te parece si queremos y hacemos algo de negocio? vale, dice sí, podemos quedar vale, pues ahí ya podemos quedar con este hombre vamos a llevar pasta mira lo que he encontrado por ahí, ya tenemos ahí pasta voy a llevar mil pavos porque quiero ya probar a hacer una cosa que es seguir, he metido poco a poco dinero al cajero pero va a llegar un límite en el que nos diga que ya no podemos andar ingresando pasta en el cajero tenemos que empezar a lavar el dinero o sea, ya no podemos ahí, lógicamente, tenemos que declararlo así que bueno, pero eso ya no saltarán, ¿vale? ahora lo que voy a hacer es cruzar al otro sector este señor, ya no mal que hay una exclamación en el minimapa de abajo está aquí a ver es que para que esas que echamos fuera en exterior es que tardan mucho más tiempo en crecer, ¿vale? así que de momento vamos a hacer solo el interior luego ya más adelante, pues igual a ver aquí está ya es muestra interior, vale, la fila de arriba del exterior y la de abajo del interior vamos a llevar, por ejemplo, yo que sé Keto Kush, pues yo que sé 2, 1, 2, 1, 3, venga Storner's Crace otra es 3, venga Storner's Cracker, por ejemplo así que puedo hacer eso para que igual que pueda meter, yo que sé Storner's Crace, por ejemplo metemos 6 otra es 6, vale ah, sí, pues vale bueno, venga, hoy llevamos 6 décadas qué cojones y fuera ahí está 700, bueno, vale un placer hacer negocios vale, cultivo ahí nos dice que existen dos tipos de variedades de marihuana que puedes cultivar interior y exterior las variedades de exterior pueden plantarse directamente en el suelo para crecer al aire libre necesitas encontrar una buena localización que no esté a la vista y abierta a la luz del sol y luego el interior necesitarás comprar ollas, iluminación, filtros de aire de la tienda, de muebles para instalarlas y un escondite en un escondite, perdón vale, pues nada vamos a 300 pavos no sé si me dará, tío igual cogía más pasta y así lo ingresaba en el banco bastante porque luego ya no me van a dejar ingresar más, ¿sabes? venga, resistame nada, tío, aquí que hay unas semillucas sí, está luego yo también te quiero por cierto, estamos aquí a ver, vamos a ver vamos a coger más pasta a coger voy a dejar ahí un poquitín 50 pavos 945, venga vamos a meterlo para allí vamos a empezar con el interior pero para que tendría que comprar una mierda una mochila, tío y agua para regar hostia tengo que volver a cruzar allí, tío porque necesito una mochila mediana o grande, tío es que esta pequeña una que tiene esto aquí no me va a servir para nada, tío va, voy a cruzar total un poco rayante andar cruzando así pero es que paso de pagar dinero ¿qué pasa, tío? hostia, pensé que se me iba a poner a perseguir, tío y la preparaba ya mañana tronco que no es para dar para todo el día nada, por culpa sí, se cagó a mis muertos yo en el suyo joder pesado yo no tengo que volver así que que no vale a ver un poco roñoso ahí el McLaren, ¿no? a ver habla ¿qué necesitas, chaval? pues necesito 95 mochila mediana mochila grande grande burra grande ande o no, ande es que igual no se puede devolver ver no se puede devolver cancelar vale si una cosa más por la mediana no ahora ya aparte de correr menos ya soy más sospecho al llevar una mochila venga así que vamos para allá me tengo que comprar en la gasolinera todavía un poco unas botellas de agua que luego las rellenamos en el grifo, ¿vale? cuando se vacíe venga, registra me tronco no me digas yujo saca un dash además algún día lo probaré ahora no, no tengo tiempo ahora ahora es por cierto más tres vale, no he desbloqueado las zonas esas porque, oye tengo que empezar a llevar y hacer pintadas por ahí pero bueno a lo que vamos agua a ver eso puedo llevarme 8 8 botellas son 10 cada 1 80 venga ahí va un par más total sí, vale ahora funcionando sí, tío que quiero meter la pasta en el banco tío a ver si no me va a llegar para comprar todo lo que necesito es que se debería poner cuatro lámparas en la habitación en cada habitación venga bueno ahora nos va a decir aquí nuestro colega una cosa no es lo que tengo escribimos así 700 venga para adentro ya no nos va a saltar la alerta que hay demasiado flujo legal a ver ahí está no lo sabía a ver yo estoy feliz que el negocio está aumentando pero tienes que mantenerse con ese dinero de la banca tengo un hinto de mi informante que algún cabrón en la banca estaba rostando en tu cuenta yo te contacto con un amigo que te ayudará a resolver ese problema pronto pero hasta el final tienes que bajar sobre eso vale es un perfil bajo ¡eh! tío en la tienda de móvil bueno eso se me ha olvidado ¿dónde iba a sembrar? a ver no hay que comprar tierra vamos a ver ¿cuánto dinero tenemos y qué podemos comprar? tenemos 1900 bueno tenemos bastante vale añadir vamos a poner un, dos, tres, cuatro son 600 pavos chaval 300 con esto ya me 900 ya son 1500 chaval madre mía me llegará 1860 bueno yo creo que sí para mi primera chisma ala ahí va ala quedé arruchado pero bueno por lo menos tío pude comprar ahí lo que quería lo puedo preparar en mi habitación ahí de interior venga uy por aquí no voy ahí llevo una mochila que bueno ahora la vale los apartamentos de momento no vale ya alquilé lo que es el bajo este que habíamos entrado a poner unos muebles pero ahora vamos a a darle uso al fin ya ahí cierra aquí la puerta vale vamos a empezar por si que sé pues por esta de aquí hay unas ventanas pero eso nos da exactamente igual vale vamos a empezar con las lámparas uva vamos a ponerla por aquí una cosa así más o menos ahí los filtros uno joder que mal no me lo deja poner o que vas ronco hostia bueno que cosa no me lo deja poner ahí ah mira ahí me lo deja poner hay otro y no me lo dejas poner hostia que miserable tío es muy abajo tío que miseria ¿no? eh y si lo dejo de momento con dos a ver vamos a ver esto más o menos oye que quede algo algo recto ¿no? a ver os podéis poner un poco más para ahí bueno da igual ahí tampoco tiene que ser milimétrico ¿vale? perfecto escape ahora podemos elegir lo que sembramos vamos a poner por ejemplo aquí Ketokush 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 y vamos a poner Tonerhage Tonerhage y Tonerhage y aquí en esta última Firecracker de esta vale por ejemplo las que nos han sobrado las podemos dejar yo que sé aquí nuevamente ¿no? ahí y ahí vale y ahora ya la mochila la tenemos para que la podremos rellar luego todas las botellas están llenas vale ahora ya nos sale lo de regar la planta a la F vale pero bueno se supone que las hemos echado ya con humedad vale quería poner otro filtro de esos tío pero hostia que mal me viene ¿no? joder tío que puta mierda yo que sé tío si me lo pongo aquí también me bueno sí claro me cuenta también vale pues ahí queda de momento los puedo ir poniendo porque es por toda la casa supongo que que eso dará igual ¿no? no hay puertas ni nada podemos entender la luz ahora ahí tenéis más luz todavía vale bueno pues nada 8 horas una cosa así antes de que llegue el toque de queda pues podemos venir a a regarlas así que nada ya tenemos nuestra nuestras primeras nueve plantinas ahí sí en verdad creo que estoy a punto de subir el nivel ¿no? sí a 16 creo que tengo que recoger pasta mal no recuerdo porque ya tenemos ahí unos cuantos camellos trabajando para nosotros que nos dan ya mierda me viene con la mochila si eres un normal tío cago en igual acabo antes así porque como cargué antes de salir de guardé antes de salir de casa pues mira tú claro mal rollo hay un trayecto bueno la cuenta ya arruinaos quedamos el dinero ahora de momento lo tenemos que guardar en casa hasta que tengamos lo del lavado de dineros bueno bueno flipaos busca busca por ahí a cascarla a ver creo que tenemos que recaudar he dejado de pitar así que a ver pues sí mira dinero 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 venga todos a ver todos la pasta que igual hasta le tengo que que pagar a nuestro colega eddie creo que encima cuando subamos de nivel esto funciona cuando le salen los huevos bueno podemos desviar ya la farinha nivel 16 y es lo que vamos a subir bueno igual ahora recogiendo la pasta de todos a ver ¿por dónde podemos empezar? al lado de casa para allí y luego para otro lado ahora vamos a empezar a apañar pasta por aquí ¿dónde estás tú? ¿qué cojones? a ver si estaba aquí 400 por un lado venga hazme la pasta ahí estamos nueva droga disponible eso es pues sí vamos a a recaudar todo desbloquearla y luego hacer un pedido de todo porque me parece que es que me hacen falta más cosas que no sé dónde tengo que ir primero a ese creo a ver ahora tampoco me da igual la poli ¿sabes? no tengo nada que los chicos pillando la pasta ah mira esto es el dinero y le haces más que explicará los detalles personalmente no lo vemos bring him cash he does his magic he'll explain you the details personally see ya si te permite hacer más cuando tienes que comprar el equipamiento y mantener un perfil bajo vale pero ajá mira escondite de lavado vale eso nos tiene que salir luego no sé si no de la cuenta del banco el lavado de pasta no sé en el ordenador en el ordenador de casa nos sale a ver cuánto dinero tengo aquí 1300 oa es que es mejor pagarle primero tío no sé cuánto le debo tío y luego desbloquear de las cosas nuevas no no problem tampoco me urge ahora mismo meter el dinero en cuenta vale pero tampoco sé si le tengo para pagar tío no sé cuánto le debo tío eh jod ah puedo meter las joyas esas vale de momento no la voy a desbloquear eh eh ok ok nice so you invest into the laundering business to launder faster and cheaper and drop the cash or valuables to those hideouts tienes escondible aquí tenemos vale la cuenta y lo de dado dinero esto lo vamos mejorando y luego devuelve más y bueno de momento nos devuelve un 48% de lo que metemos vale así que no pasa nada tenemos ahí cosas para eso a ver eh cuánto le debo yo a este handball a ver a ver ya verás no me va a llegar 1700 ni del palo tío es que no me llega tío fuá necesito vender a la peña por ahí joder menudo aliados los torres es que esto me pide muy poco tío que son los que me interesa para los camellos sabes pero claro tío es que me están pidiendo muy poco mira este de la cloaca lo podía meter a trabajar y tener dos ahí pero es que no me interesa tío no me interesa vale nueve ahí nueve podemos coger estos de nueve nueve que se esto da quince venga vamos a ver nueve y quince nueve como era marihuana nueve y quince tres por tres nueve y cinco por tres quince y nueve de ametamina tres por tres nueve vale mapa uno salgo para ahí vale para que no puedo llevar nada bueno pues vamos a vender eso no le tengo dinero para pagarla ahí al colega bueno no le esperáis no tiene prisa que ahora es cierto vamos agua igual ahora este también está aquí en un sitio más bueno no veas tú vale doscientos pavos ya este por aquí por aquí detrás así podemos ir más tranquilos el croto está se mira está aquí y esto está en el puto mercado vale 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 pones allí eh jaja me cago en la puta Bueno, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán para allí? ¿Dónde están? A ver, hombre Me da una vuelta, mierda Que no sé exactamente dónde está el capullo ese Con el puto centro casi del mercado, macho Taquilloao, coco A ver, a tronco 1.35 Uf, no sé si me llegará a ti 1.700 y pico Ok Joder ¿Qué pasa? Tengo subido mucho Ah, mira Para subir más rápido de nivel Venga Que cuanto más jugamos de nivel Más cosas se nos desbloquean Para ganar dinero ¿Cuánto era? 1.740 Ah, vale, sí Vale Perfecto Vamos a coger esto Y esto Y esto Y vamos a llamar a nuestro colega Y le vamos a pagar ya Ah, vale, ya lo llamamos Pues vamos a pagarle ya Y lo que sobre lo metemos en el En el chisme para banquear Tanto lo que sobre de pasta Como lo que Como las joyas que pillamos Vale Ahora 19.21 Vale Uy Mierda Claro Es que si vas corriendo O haces así cosas raras También te pueden Parar a registrar Creo que uno de estos Estaba ahí Si mal no recuerdo Por aquí Pues hasta podemos buscar En el contenedor Pero bueno Vamos a meterle ya Vale Tenemos que tocar la puerta Sigue llamando hasta que responda Venga Abremos aquí el cajón Taca 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 Y taca Venga Todo eso 1.100 en total Con todo lo que pillamos En el de mía Que guay Pues es algo Vale Que hora es Vamos a aprovechar A ir para allí A donde A nuestra plantación Ahí a ver como Como va Y nada Que habrá que regarla Y eso A ver si No me acuerdo Cuanto tardaba Si dos días O tres Así En crecer Luego tengo que comprar Un secador Para Bueno Eso luego lo pondré aquí Una mesa aquí Con los secadores Y eso A ver Vamos a coger la mochila Y no sé cuánto ves Ya le falta un poquitín Ahí a la barra De hidratación Vale F Y clic Cinco Las cuento por la manía Pero luego cuando tienes por aquí Todo esto Dices Madre mía Va a contar Vale Ahora si no ves Le damos aquí Lo llenamos Vale Que no tengo que rellenar nada Vale Pues nada Aquí pondré Luego un ordenador ¿Sabes? Para Pues para gestionar Luego las cosas También desde aquí ¿Sabes? Tener varias casas Así que nada Vamos a tirar Para la nuestra ya Repito El horario policial Empezará En 60 minutos Que ya cogeremos Y desbloquearemos Desbloquearemos La La Farrasca Y venga Ahí sí que le ganamos dinero Con eso Lo que pasa es que Estas zonas Tampoco te piden mucho Pero bueno Mierda Mierda Pues ya os podéis dar prisa Tío Que mira que hora es A ver si encima Luego me multáis Porque me salté El Ahí el toque de queda Flipao Venga Arregla Claro que voy para casa No te preocupes No te preocupes Que voy para casa Sin ningún problema Así que nada Bueno gente Pues nada Vamos a dejar este vídeo por aquí Ya seguiremos ahí Para que vayáis viendo Cómo va creciendo Nuestro pequeño cultivo Y esas cosas Y nos saldrá dentro de poco Una nueva banda Que va a haber Para poder venderle También al por mayor El verde Así que nada Hasta la próxima Y muchas gracias a todos No te preocupes